INTENTANDO PASARME LA QUINTA NOCHE DEL FNAF 1 PARTE 1 DESDE HACE UN CHINGO INTENTE PASARME ESTA NOCHE ASI QUE QUIERO QUE ME DEN CONSEJOS Puta male estamos recién iniciando y ya se va PASARME LAMENTO HISTORABE La BATTE 2 HISTORIAL UNA RAISTO TEMPORETA Voy a aprovechar este momento para darles las gracias por los 6.000 seguidores. Puta madre, me vinieron los dos por los dos lados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con 1 la batalla está en 10. Estoy rezando para que no se baje hasta las 6 al menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!